Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Caro y bienvenidos a el Mami Vlog del día de hoy. Y bueno, como pueden ver, estoy muy bien acompañada, como siempre, con mi babe hermoso. Que el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. En realidad va a ser un challenge. Es un challenge, un reto de pareja. A ver qué tanto, pues, nos conocemos, o no sé. All right. Vean. Hasta luego. Ok, bueno, la dinámica es muy sencilla. Tenemos aquí unas tarjetitas que dicen el nombre de Sebastián y mi nombre. Y nos van a hacer unas preguntas. Yo no sé qué nos van a preguntar. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué contesta cada quien y, pues, bueno, a ver qué sale ahí, ¿no? Está interesante. Entonces, iniciamos. Oh, ¿quién conquistó a quién? ¿Quién conquistó a quién? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Si yo les platicara. Obvio, yo. Si yo les platicara, todo fue a través de un mensajito de Instagram, cortamente. Este, no sé si existe esa palabra, ya le metí. Pero me mandó un mensaje, lo fui a ver a un, a un, a un, este... No, nos coincidimos ahí. Coincidimos, coincidimos en un lugar. Coincidimos y me invitaron a echar un llame a la batería con un amigo común que tenemos. Y yo en falta. Obviamente habló una historia. Y yo en el siguiente día dije, acabas de caer en la boca de no. Tal cual. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quién dijo? Una, dos, tres. No sé. Por cierto que ella no se acuerda. ¡Ay, no! ¿Por qué? Eso no se me olvidó nunca. No. No se acuerda porque estaba un poquito... Indispuesta. Ya no es el caso, ¿verdad? Viste el que se acuerda de todos los demás de regreso del camino. Sí, sí, sí. Todos los de regreso. Ay, siento el color de mi cara cambiando hacia un tono rojo. ¡Ja, ja, ja! Es más celoso. Ay, ay, ay. Ay, pues... Es que no somos celosos. Es que no somos celosos en realidad, pero pues bueno, si... Pero yo creo que... Sí, si tenemos que contestar algo, pues yo... Loquito, porque le dan celos de Otis de nuestro perro. ¡Ah, sí! Se pone celosa porque el perro me ama y yo lo amo a él. Entonces ahora no lo puedo abrazar porque tengo que hacer... Si estoy ahí con mi perro un rato... Mi fila con el Otis. Está como... ¡Ey! Yo qué amo. Sí, yo soy la más celosa. Es tiempo de Otis y la otra. Mira Otis Time. Entonces sí. ¿Quién es el más enojón? ¡Ay! Pues Pockis. ¿Pockis? Pockis. Pockis. ¿Quién es el más cariñoso? ¡Ay! Pues yo digo que así. ¿Qué más cariñoso? Bueno, sí. Está bien. ¡Sí! ¿Quién de los dos va a la mejor? ¿Quién de los dos va a la mejor? ¿Quién de los dos va a la mejor? Bueno, también hay que ser... Tú bailas muy bien. Yo lo hago loco ahí nomás, pero tú te... Bueno, está bien. Sí, lo voy a admitir. Ok. Muy bien. Gracias. ¡Más chistoso yo! Sí. Pues es que tú... Tienes divertido, ¿no? Al final de eso se trata. Tú eres. Tú eres un pro. Ok. ¿Quién cocina mejor? ¡Ay, mira! ¡Ay! Bueno, es que... Bueno, es que... A mí me gusta cómo cocinas tú. Y es que a mí me gusta cómo cocinas tú. Y aparte me gusta que me cocines. A mí también me gusta que me cocine. Ya te motives. Sí. Sí cocino, pero sí cocina más él que yo. Entonces... Entiendo. Entiendo tú junto. Te gusta. Te gusta. Sí. ¿Quién es más desordenado? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Lo admito! ¡Lo admito! ¡Lo admito! ¡Lo admito! Sí, yo soy más desordenada. Este señor es Tidy Clean. Poquito. Poquito. Me trae así. ¡Órale, órale! Pero es que pasa... Es como un pequeño torbellino, ¿no? Estás dejando ahí. Voy dejando ahí tiradero. ¿Por dónde paso? Unas cositas, ¿no? Pero yo intento. Estoy intentando. Estoy mejor. Sí, gracias. Gracias. ¿Quién es el más dormilón? ¿Por qué volteas a ver? ¿No volteas a ver qué voy a decir? No estoy volteando a ver. Sácalo así. Fue mi reacción, mi pelazo, ¿ok? Yo puedo dormir días... Bueno, ¿a ti te gusta más dormir? Sí. A mí también, pero... A ti también te gusta dormir. Pero él es una persona muy activa, entonces... Cuidado. Él se levanta... Tengo un punto donde ya me tengo que levantar a hacer cosas. Y todo el tiempo está haciendo cosas. Y yo no. Yo puedo, no sé, tirarme ahí y existir nada más. También puedo, pero no hay tiempo. No hay tiempo, sí. Bueno, pues esa fue la dinámica del día de hoy. Y bueno, como podrán ver, está, pues, equilibrado, ¿no? Yo lo único que puedo agregar a esta situación es que, pues, estoy muy feliz de tu lado y feliz de hacer esta hermosa familia. Y, pues, bueno, gracias por seguirnos en este Mami Vlog que hicimos el día de hoy. Y, pues, bueno, síganos en nuestras redes. Se van a aparecer ahí en pantalla. Y, pues, nos esperamos para el siguiente Mami Vlog. Gracias. Peace out, mi amor. Un placer. Saludos. Bye. ¡Estoy muy bien! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.